La Furia del Reginto En Acción Somos R.Y. Producciones Siempre con la camiseta de la furia Manuelito Miranda Canta, canta con sentimiento Hoja seca de la coca Adiviname la suerte Si en verdad me está queriendo O quizá me está engañando O quizá me está engañando Ay, Rosito, licor amargo Tú solito eres testigo Testigo de mi sufrimiento Que me agobian esta vida Que me agobian esta vida Hoja seca de la coca Solo tú sabes De mis sufrimientos De la vida que estoy pasando Y todo por culpa de ella De ella Ay, Rosito, licor amargo Tú solito eres testigo Testigo de mi sufrimiento Que me agobian esta vida Que me agobian esta vida Ay, mi juventud Mi pobre juventud De tanto sufrimiento Más y más se acaba Ay, mi juventud Mi pobre juventud De tanto sufrimiento Más y más se acaba Vamos a bailar Vamos a gozar Más y más se acaba Un rollo de corazón Y vuelve bendito Mueve la cadera Mueve la cintura Y aquí para allá Y allá para acá Y ahí están los cuadridos Juanapasa y señora Zulmanieto En Guaypetue Madre de Dios Rudy Ese chupacito Ese chupacito Y que dice Biceteano En la provincia de Antioquia Siempre pauta Campo Échale, 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 échale La furia del reginto ¡No!